Ya estoy harto de vivir en tal tu miseria, mamá. De vivir con limitaciones, pudiendo vivir con dinero manos llenas. Estoy harto de ti. Me largo. Me voy con mi abuela. Es la última partida donde te doy crédito. Ya me debes mucho. No te preocupes. Estoy seguro que ahora sí voy a ganar y me voy a recuperar. Ya veremos, dijo un ciego. Amigos, abro con 30 mil. No voy. Tampoco. ¿Y tú? ¿No te retiras? ¿A poco ya te cambió la suerte, Samuelito? Sí. Tengo tercia. Dame dos. Yo no sé cómo le vas a hacer para pagarme. Yo quiero dos. Échamelas al aire. Quiero darme vuelo con mi triunfo. Ay, papá. Mira nada más. Full mayor. Mátame esa, Samuelito. La suerte te abandonó. Quiero la regüenche. Necesito ganar. Estoy seguro que en la siguiente ronda ahora sí gano. Primero me pagas lo que me debes, que ya es mucho dinero. Por eso quiero seguir jugando para ganar y pagarte. ¿No? Ya me cansé de jugar con un chamaco baboso. Me debes lo de la otra noche y quedaste que hoy me lo pagarías. Además, fui generoso y te dejé jugar hoy. Ya me cansé. Te voy a enseñar que a la alacra nadie le dé la cara. No, no, no. Alacra, dame. Te juro que te voy a pagar. Por favor. Tú verás de dónde sacas mi dinero, pero de que me pagas, me pagas. Para que te quede claro y no se te olvide, te voy a dar una calentadita. No, no, no. A ver, ¿cuántas veces te voy a decir que el juego no te va a llevar a nada bueno? Necesitas ayuda para dejarlo, Samuel. Eso no es cierto, ma. Cuando yo quiera, lo puedo dejar. A ver, entonces, ¿por qué no lo has hecho? El juego nada más te ha traído problemas. A ver, dime. ¿Así te vas a presentar en el trabajo mañana? Ay, casi no se nota. Además, solo es una mala racha que estoy pasando que me voy a recuperar. Y cuando lo haga, ya verás que lo voy a dejar. No crees. Escúchate, por Dios. ¿No te das cuenta? El juego va a ser tu perdición si sigues en él. Ya llegué, mamá. Hola, hijo. No, bueno, ni te pregunto qué te pasó. Porque de seguro eso te lo hicieron tus amiguitos. Oye, ahí vas a quererme sormonear como siempre, don Perfecto. A ti te vale lo que yo hago con mi vida, ¿no? Sí me valdría si no mortificaras a mi madre. Pero tú no entiendes que ella sufre depresión alta. No entiendo, de verdad, Samuel. ¿Por qué le das esas mortificaciones? Desde que empezaste a jugar, la traes con el alma en un hilo. Últimamente no tengo por qué darte explicaciones. A ver, ya basta los dos. Dejen de pelear. Que no entienden que son hermanos, tienen que quererse respetarse. Ese señor te busca. Dice que es abogado de una tal Gertrudis de Alba y que necesita hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar con nadie. Váyase, por favor. Señora Clarisa, ve, manda a doña Gertrudis de Alba porque quiere ver a su nieto. Quiere conocerlo ya que es el heredero de su fortuna. ¿De qué habla este señor, ma? ¿A qué nieto se refiere y qué abuela? Somos mi hermano y yo, pero somos cuates. Tengo entendido que es solo un nieto, que usted tuvo un hijo del hijo de doña Gertrudis. Yo tuve dos hijos y nacieron el mismo día. Así que mejor váyase, no regrese nunca más. Tengo órdenes precisas de doña Gertrudis de llevar a su nieto ante ella. Así que les voy a pedir que me acompañen para aclarar esta situación. Y yo le voy a pedir que salga de mi casa porque no voy a ir a ningún lado. Voy a llamar a la policía. A ver, no, ma. Yo sí quiero ir a donde está esa señora. Ya me picó la curiosidad de saber quién es y, pues, ¿a qué nieto se refiere? Ahora que mi único hijo, Eduardo, murió, necesito que me digas cuál de ellos dos es mi nieto. Tengo derecho a saberlo. Para empezar, usted no tiene ningún derecho. Fueron 24 años en los que usted y su hijo se desentendieron de nosotros. Y si estamos aquí es porque mis hijos quisieron venir a aclarar esta situación. Eres muy altiva conmigo. Tómelo como quiera. Y no, yo no tuve un hijo de Eduardo. Tuve dos. Son ellos. Mentira. Sé muy bien que solo tuviste un hijo. Solo uno. Y quiero que me digas en este momento cuál de los dos es el que lleva mi sangre. El que heredará toda la fortuna de los de Alba. Los dos son mis hijos. No me equivoqué contigo. Por eso nunca permití que mi hijo se casara contigo con una mujer tan corriente. Cuide sus palabras, señora. Voy a permitir que insulte a mi madre. Como dijo ella, si estamos aquí es para aclarar la situación. Pero bueno, ya veo que no tenemos nada que hacer aquí. Vámonos, mamá. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? De millones de dólares, hijo. De propiedades. Así que convence a tu madre de decir la verdad, porque no es cierto que sean guates. Solo uno de ustedes es mi nieto. Mira, Lacran. Aquí te traigo este reloj como parte del pago para que me dé chance de seguir jugando. Mira, se nota que este relojito es original y fino. ¿De dónde te lo robaste? ¿Qué pasó, mi Alacrán? Si yo no soy uña. Lo que pasa es que me salió una abuela rica y pues ella me lo dio. Ahora hasta con parientes ricos me saliste, ¿no? Sí, nada más que ahorita andan con unas pruebas al ADN. Si resulta que no soy su familiar, pues ya me perdí toda su lana. Pero por mientras me lo voy a meter como en la humedad para que me siga dando mis lujitos. Te gané, Samuelito. Ni modo, te desplumé. Así que ahora págame. Yo no tengo efectivo, pero dame unos días y te paso lo que falta. No. Te equivocas. Ni un día te voy a dar. Pues, ¿no que tienes una abuela rica? ¿O me pagas? ¿O te corto una mano para que no vuelvas a jugar? Por favor, préstame el dinero que te pido porque si no me pueden cortar una mano, un brazo o no sé qué me puedan hacer. Por favor, ayúdame. A ver, hijo, ¿cuándo vas a entender que estás enfermo? Estuve averiguando y eres ludópata, adicto al maldito juego. Tienes que superar esa enfermedad, por favor. Ya, 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 mamá, ya. No me zarboneese ahorita. No quiero saber si estoy enfermo o no. Por favor, préstame el maldito dinero. Es que yo no tengo esa cantidad de dinero, Samuel. Voy a tener que pedir un préstamo en el trabajo, por Dios. Y lo más seguro es que se tarde, no sé, una semana. ¿Una semana? No, no, no. Yo lo necesito hoy mismo, hoy mismo. Entiende, aunque vendiera la casa, no tengo el dinero para hoy. Ya estoy harta de vivir entre tu miseria, mamá. De vivir con limitaciones pudiendo vivir con dinero manos llenas. Estoy harto de ti. Me largo. Me voy con mi abuela.